Se convoca mañana 31 de mayo, 2 pm de la tarde, en la antigua callera de San Felipe. Hoy, Centro Cultural Canta la Rana a todo el poder popular, a los colectivos sociales, a los ciudadanos y ciudadanas de la patria, a la gran asamblea ampliada que invita el Frente Patriótico Hugo Chávez. Participa, apoya, en unidad, lucha, batalla y victoria, defendamos la patria. Se convoca mañana 31 de mayo, 2 pm de la tarde, en la antigua callera de San Felipe. Hoy, Centro Cultural Canta la Rana a todo el poder popular, a los colectivos sociales, a los ciudadanos y ciudadanas de la patria, a la gran asamblea ampliada que invita el Frente Patriótico Hugo Chávez. Participa, apoya, en unidad, lucha, batalla y victoria, defendamos la patria. Se convoca mañana 31 de mayo, 2 pm de la tarde, en la antigua callera de San Felipe. Hoy, Centro Cultural Canta la Rana a todo el poder popular, a los colectivos sociales, a los ciudadanos y ciudadanas de la patria, a la gran asamblea ampliada que invita el Frente Patriótico Hugo Chávez. Participa, apoya, en unidad, lucha, batalla y victoria, defendamos la patria.